¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Craven Cottage, donde en unos instantes va a dar comienzo el sexto partido de pretemporada del Villarreal. Un equipo, el conjunto Groguet, que realmente está firmando buenos resultados. A medio término el objetivo es afianzarse, no volver a tener que usar ese calificativo, como decíamos, de equipo ascensor, porque en los últimos años ha sido un sube-baja constante para el conjunto que hoy en día entrena Marco Silva. Entran ya al terreno de juego los futbolistas de uno y otro equipo. Hablabas de Aleksandar Mitrovic, la buena noticia es que es titular en el día de hoy, así que lo vamos a poder ver. Tendrán que estar atentos los zagueros del Villarreal, porque como bien has dicho, 43 goles en 44 partidos es una auténtica barbaridad. Y desde luego será una de las piezas muy a tener en cuenta en el... Así es, en el día de ayer jugó Pepe Reina, que demostró estar en buen... En Craven Cottage y empieza de esta manera el partido, con una hacia atrás. Ojo, ese pase es defectuoso y permite la recuperación de Bobby Reid, que dispara... Y el balón tocó en la botella que tiene Jerónimo Rulli. Portero titular Rodak Internacional. Muchísimo el córner, finalmente sí, se ejecuta el primer palo. Uy, el remate, la banda derecha y va Kebano, la sirve ya en cortito. El centro es del conjunto que entrena Marcos Silva, aunque ojo, porque ahora atacan por Kebano. Dentro del área busca el espacio para el golpeo y dice que por ahí... El balón es para Parejo, que se va al suelo e intentan recuperar ahora a los futbolistas de Emery. Hay una caída, el árbitro estaba bastante... Creo que en el pasado curso pues vaya a quedar en su memoria para... No lo consigue en esta ocasión Coquelán, que se la lleva, cae, le hicieron falta. Se lo llevaron por delante y ahora consigue de esta manera. Vamos a ver el lanzamiento blandito al interior del área. Viene hacia el carril central, esperó demasiado para cambiar la orilla. Pero desde ese costado parece que lo prepara Kebano, el envió al segundo palo. Va llegando a su fin, ya no queda nada para el arranque de liga. Mitrovic ya advertía a Smart que tiene corpulencia, cuanto menos. Y ahí desde el suelo intentaba quedársela y al final lo consigue. Buen trabajo de Alexander Mitz, de caso, que es lo que sucede, Pereira que la pone con rosca. Claro. El Villarreal ha tenido que viajar, ayer estaban en Southampton, hoy en Londres. La carga de trabajo durante la pretemporada, sesiones dobles. Southampton ahora aquí contra el Fulham. Cuidado con el centro, la pelota... Ahí va el centro, la pelota bastante pasada. El balón que... Regional, ¿no? Ahora juegas partidos internacionales muy bonitos. Ojo con ese centro, la presentación del juego. Lo hacen bien para asistir ahora a Bobby Reid, que la cuelga. Hoyos. Se acercó ahí Carlo Adriano. El equipo de Unai Emery, ahí está Chukwese. La pone dentro del área, el centro de... Ahí aparece el centro... La zona de los centrales del... No quiere marcharse ahí con ese quiebro. El centro... Ha salvado Rulli. Ha salvado Rulli, porque esta sí fue clara. Los centrales, los otros defensores también quieran colaborar, ¿no? De la subentación del juego, el salto de cabeza de Anthony Robinson. Sac. Es como, bueno, vamos a ver, no es necesario, pero en fin. Ojo al envío y a... Pelota que puede quedar cerquita del punto de penalti. El golpeo... ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Villarreal! Gol de Dani Parejo, que recibió la asistencia de José Luis Morales. Recibió esa pelota el futbolista de Getafe. Se la entregó de cara a un Parejo, que le empalmó. ¿De qué manera? Ajustándola de maravilla. Lejos del alcance de Marek Rodak para conseguir el primer tanto del partido en este tramo final de la primera mitad. Calidad en el golpeo de Parejo y calidad en ese... Arriba ahora Cuenca. El control con el pecho es bueno de Coquelán. Mitir a los futbolistas. Pero evidentemente el Fulham querrá reaccionar. Ojo, eh. Porque ahora midió mal Parejo. Comitió una falta muy clara, muy evidente. Sobre el jamaicano Bobby Reyes. Procedente del Manchester United. Ojo, el balón podía ser peligroso. Entra en el marco Silva con ese centro al segundo palo. Acabó perdiéndola. Buena recuperación ahora. Ante y no que el balón esté muerto. Ojo, ahora Rulli pide agresión de Mitrovic. Yo creo que ha exagerado y la gente así lo entiende y protesta mucho. Sí que es verdad que Mitrovic ha dejado la mano. No sé si con el puño cerrado. Veremos en la repetición. Pero a mí en directo no me ha parecido como para una agresión. Aunque en cuanto quiera el árbitro acabará la primera parte. Igual se da ahí la pierna. Carlo intenta recuperar. La izquierda intenta llegar a ese balón. Robinson. En cualquier caso se ha salvado el Villarreal porque la ocasión fue clarísima. La que tuvo ahí Alexander Mitrovic. Falta en el centro del campo. La que ha cometido ahora Nicolás Jackson. Y el futbolista tendido ahí. Todo para Pereira. Cambia la orientación del juego. ¡Ojo! ¡Uy la que ha fallado! ¡Uy la que ha fallado Alexander Mitrovic! Intentaba quedársela. Ahora Estupiñán se la quitaron en el centro. ¡Ojo! Quiso abrir. No lo consiguió. ¡Uy! Se ha llevado un golpe. Juan Fóez que queda tendido. Recibe rápidamente las disculpas por ese golpe que le ha dejado tocado con ese impacto. Ahora el balón para Coquelin. Cae se ha hecho daño ahí en la caída. Se ha llevado un buen golpe. Y ojo paliña, ¿eh? Sí, sí, sí. Se la va a perdonar seguramente porque es amistoso. Es que va, ¿no? Ahora quien la puede poner es Tete. El envío. El envío con Rosquita hacia el punto de penalti. Y el gol. Por el perfil izquierdo. La llegada de Robinson. Ahora arriba de Jorge Cuenca. Veremos. Estupiñán puede tratar de... El lanzamiento de ese córner. El envío. No cogió mucho. La zona que ocupa Bobby Reid. Ahí está. Metiéndose dentro del área. ¡El golpeo! Por muchos clubes. Porque jugó en Bélgica. De hecho, él es brasileño. Pero nacido en Bélgica. Entonces, estuvo en las categorías inferiores del Lomel. Fichó por el PSV. A poco tiempo la consiguió mandar fuera. ¡Qué bien! Se ha marchado Jackson. Que finalmente fue cazado. Se ha llevado un golpe ahí, parece, en el hombro. Contra... Cuatro, ¿eh? Ahí va. Sí, sí, sí. Y mira que la Arturina amarilla puede intentar centrar. De hecho, ya lo hace a media altura el remote. Se puede plantar dentro del área. Ahí va Jackson. ¡Jackson! ¡Jackson! Le intenta marchar. Se la acaba perdiendo. Recupera el Villarreal. La falta es muy clara. Es muy evidente sobre Jackson. Y... No tendrá mayores consecuencias, pero... Podría haberlas tenido perdado recientemente hasta el 2024. El envío... ¡Ojo! El pase de Carni. Es bueno para Mbappo. ¡El centro! ¡Gol! 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 ¡Gol del Fulham! Ha marcado... Ahora sí, Alexander Mitrovic. El centro fue muy bueno... En esa activación por la zona derecha del equipo londinense. Y la llegada... De Mitrovic. Con toda su corpulencia. Con toda su fortaleza. Para empujar ese balón al fondo de la portería. Para lograr el tanto del empate. Cuando, como decíamos, ya se está acabando el partido. Ahora empate. ¡Gol! 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 Gracias.